Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, las hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. Haciendo ruido, y mucho ruido, golpeamos los pies, las manos también. Si yo pongo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba al cielo, abajo, abajo al suelo. Mis dos manos dicen chao y se van a descansar. A mis manos, a mis manos, a mis manos yo las muevo. A mis manos, a mis manos yo las muevo. A mis manos yo las muevo. A mis manos yo las muevo.